En la pista, lote número 36, son 12 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1720 kilos, el promedio para cada una es de 143 kilos, procedentes de Puerto Nare, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 12 y 14 de la tarde, lote número 36.